Esta tarde, día 3 de febrero, han bajado la percha, el útil, como dicen, por lo visto, y lo han bajado desde el paseo perimetral, donde la habían depositado el otro día, antes de los dos partidos, estos últimos que ha habido, y esta tarde precisamente la están bajando. Y la han dejado en Rafael Salgado, esquina casi con la castellana. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 La tenían ya en el suelo, pero deciden correrla un poquito hacia la izquierda, moverla hacia la izquierda, y ya veis, había seis operarios empujando, siete operarios empujando el artefacto. Gracias. 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 Nada más, saludos y gracias por seguirme. Gracias. 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 Gracias.